Esto es el espejo probablemente tal que vamos a utilizar y esto es la herramienta. El espejo tiene un cierto radio de curvatura, una cierta concavidad, que lo que va a hacer es tratar de la luz de la estrella, enfocarla hacia un cierto punto focal y por lo tanto hay que lograr un alisado, es decir, una superficie totalmente lo más lisa posible. ¿Cómo se realiza esto? Se realiza utilizando abrasivos. Abrasivos son básicamente como el polvo de la lija, entonces tú vas lijando la superficie del espejo. Finalmente debemos pasar al tema del parabolizado. La herramienta arriba del espejo, suavemente. Lo principal en esta etapa es que no vaya a caer abrasivo o algún elemento que raye el espejo. Y después con ciertos movimientos se va alisando. Después toca la etapa de aplicación de una capa, de una capa metálica podríamos decir, que es básicamente el aluminizado. Y esa es la que te va a permitir la reflexión de la luz. Todavía falta para tener un telescopio. Porque el telescopio básicamente consiste de los espejos, de lentes eventualmente, oculares, el tubo óptico, los trípodes y la montura. ¡Gracias!